Este es el Barra Vieja, la gente aquí ya estamos listos ahorita para echar la cantada, están todos cordialmente invitados, ya tengo lista lista la armónica, esta la armónica, además que ambientazo, así que están totalmente cordialmente invitados. Quiero matar a la primavera, acostar a la relación con tu flor. Yo diecisiete, tu quinceañera, tu colegiala y yo he soñado, quiero que el trigalón, el sol en la lluvia y yo he soñado, esto es el Barra Vieja, tu colegiala y yo he soñado, de las mariposas, de las mariposas, con la mano eterno. Si nos dejas, nos vamos a querer, toda la vida. Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que también, el nuevo apanecer de un nuevo día. Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné, hoy me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos. ¿Cómo dice? Fui. 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 ¡Gracias! 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 Todos aquellos de aquellas que todavía se acuerdan de un viejo amor. ¡Ayúdenme a cantar las veces! ¡Gracias! ¡Gracias! y sin sabores admirando su agonía que decía así de nada no olvides vida mía lo que es por el pato ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que lo pierdo ahora No se oye, no se oye no se oye ni se oye o se oye no se oye que lo pierdo el amor de nuestra paz y se oye de la luna dulce a Dios que lo pierdo la realidad que hagas siempre lo más sagrado que haya en mi vivir buena noche con permiso los aplausos son para cumplir hoy buenas noches muchas gracias con permiso de la la no se oye que lo pierdo la luz de la luz esa luz que lo pierdo en mi vivir que lo pierdo , que lo pierdo el amor es y la luz que lo pierdo